Cuando calienta el sol Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremecen Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento en tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Tu locura Mi delirio Me estremece Me estremece Cuando calienta el sol Mi delirio Me estremece Tu locura Mi delirio Mi delirio Mi delirio Ese es el deslizaje